Por eso que agradezco la colaboración y el sacrificio que el socio de Nulz hizo a través de este importe que se les cobró para ver el próximo partido del día viernes. Totalmente agradecida a la institución por parte del socio que puede participar para que esto sea económicamente lo más llevadero y podamos sacar a esta institución de la deuda post-concursal que nosotros estamos observando. La verdadera auditoría contable va a estar en el orden de los 30 días aproximadamente, hoy no la tenemos, pero yo les voy a dar algunas cifras que tal vez a ustedes les llamen la atención. Hicimos un relevamiento en el Parque Independencia, en Bellavista, en Malvinas y lo vamos a hacer la semana que viene en Ricardone, Ricardone está abandonado, es decir, hay que volverlo a poner y actualizarlo porque no está en uso y hace tiempo que no está en uso. En Malvinas está trabajando un grupo de trabajo importante que está como dirigente Agustín Cricenti, donde estamos haciendo todo un relevamiento de infraestructura y las necesidades que tienen desde el punto de vista deportivo e infraestructura en el Parque Independencia tuvimos la mala suerte de tener dos requerimientos, uno a los cuatro días de gestión y otro en el día de ayer, donde tuvimos que poner cámaras, dron, tuvimos que sacar carteles en la zona de los parrilleros para darle más claridad, para darle más transparencia, para dar más visibilidad a la gente de seguridad que quiere ver qué es lo que se hace dentro de la institución. Que me pareció bien, se colocaron cámaras en Bellavista, perdón, cámaras en la zona de parrilleros y se están colocando cámaras en lo que es la visera dentro del estadio. Sinceramente estaba funcionando el 30% de las cámaras, el 70% estaba en desuso. Comenzamos con un grupo que ninguno forma parte de la comisión directiva con la reforma estatutaria, estamos invitando a socios independientes para que se sumen a la reforma estatutaria que tanto bien le hace a la institución porque este estatuto está totalmente obsoleto y hay socios independientes y socios que pertenecen a otras agrupaciones que se juntan una vez por semana, lógicamente después se va a llevar a la asamblea extraordinaria y tiene que ser votado por el 70% de la masa societaria como corresponde democráticamente. Nosotros estamos ordenando el club de a poco, con las cámaras, con los drones, estamos dándole seguridad a la masa societaria que participa en la vida deportiva, institucional, recreativa y amateur a través de AFA Plus, a través de molinete, que algunos molinetes no funcionaban y a través de las cámaras como recién decía y ahora se va a hacer toda una repavimentación nueva en toda la parte interna del club para que tengan más desarrollo y puedan tener más infraestructura del deporte amateur que le hace falta. y estamos dentro del departamento de infraestructura tratando de utilizar los sectores que están por detrás del parrillero donde está el playón para hacer toda una parte cubierta con autorización lógica de la municipalidad y llevar a buen puerto eso para que tengan un lugar de entrenamiento cuando las condiciones climáticas no lo permiten. Por otro lado, estamos negociando el previo de Bellavista. El previo de Bellavista que teóricamente estaba comprado, el 31 de marzo se tendría que haber pagado el 30% que representaban 700.000 dólares, no se pudieron pagar, entonces la semana pasada nos sentamos a negociar dicha deuda que sería el 30%, faltaría el 70% restante, la totalidad es 2.100.000 dólares. Hay que pagar de esos 700.000 dólares, hay que pagar 450.000 para llegar al 30% por poder firmar el boleto y a partir de allí comenzar con las cuotas. Es una refinanciación que nosotros estamos tratando de negociar sabiendo que el 31 de marzo se tendría que haber pagado 700.000 dólares y no se pudieron pagar. Si bien esta institución nosotros queremos aprender a convivir y queremos salir de esta palabra famosa grieta en el sentido de que consideramos que nosotros en lo deportivo no estamos bien, pero no es que lo diga yo que estamos bien. La tabla dice que nosotros no estamos bien, en el campeonato anterior no estuvimos bien y este campeonato no estamos del todo bien. Nosotros consideramos que Ñuvel necesita un cambio en lo deportivo y necesita un cambio urgente. Julio Saldaña es el referente institucional nuestro desde el punto de vista deportivo. Se tendrá que sentar con Lucas Bernardi, se tendrá que sentar con Borrelli y se tendrá que ver cómo se amalgaman las piezas, si es que se amalgaman. Yo creo que se tienen que amalgamar por el bien institucional. Pero Julio Saldaña es el referente deportivo del cual nosotros nos encolumnamos atrás de él. A través de una línea de trabajo y a través de un concepto que le marca la dirigencia. Volver a ser y a conformar jugadores de divisiones inferiores, nosotros no somos un club que se caracteriza por la compra del jugador. Pese a que en el 2018 se trajeron un número de incorporaciones, en el 2019 igual. Nosotros tenemos que volver a formar jugadores de divisiones inferiores. Para eso tiene que haber un diálogo entre Malvinas hasta el técnico de la tercera división. Y si se encolumnan bajo este paraguas, bajo esta forma de trabajo, bienvenido sea. Si no se encolumnan, bueno, Saldaña tiene la palabra como para guiarnos en lo deportivo. Al hincha de Ñuver no hay que pedirle mucho porque el hincha de Ñuver es, sinceramente, es un grupo de hinchas donde acompañaron históricamente al equipo, aún cuando se jugaba de visitante. El mensaje no le tengo que dar nada porque siempre se han comportado muy bien. Lo único que le pedimos es un poco de tolerancia y le agradecemos infinitamente el sacrificio que hicieron de pagar ese abono extra de 300 pesos del importe, que en situaciones económicas como la que vive el mundo y este país, por temas de pandemia y otros temas, para mucha gente es un sacrificio importante. Entonces, eternamente agradecido, no a la comisión directiva, sino a los colores.